hola amigos de youtube te habla nelly bienvenidos nuevamente este es nuestro canal yo te doy la idea de tu la mejoras hoy les traigo este tutorial que es un porta celular en forma de carrito de volkswagen espero les guste recuerden que la lista de materiales se la dejo en la cajita de descripción de este vídeo bueno voy a comenzar la pelota es del tamaño de mi mano como puedes ver no se la medida es una pelota de eco por supuesto y a esta pelota como puedes ver le hice dos líneas una en el centro de la pelota aquí y le hice otra línea a un centímetro de distancia de la primera línea por esa segunda línea vamos a cortar la pelota aquí ya la corte como puede ver ahora voy a colocar mi celular sobre la pelota y voy a marcar o a presionar el celular sobre la pelota como pueden ver se marcó en la forma de celular y ahora con un bolígrafo voy a marcar para que ustedes puedan ver muy bien ahora ese pedazo lo vamos a retirar sin hacerlo muy profundo más o menos como a un centímetro de profundidad y no y no 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 verificó que celular que quede bien si no es así todavía le falta un poquito sigo removiendo de la pelota de copa y algo así te debe de quedar coloco nuevamente el celular veo que queda muy bien no mueve no se cae ahora con una lima voy a limar para que quede muy bien pulido esa área y ahora tomó a mí y en este caso color rosa y bebé y lo voy a llevar a una fuente de calor Es un pedazo bastante grande Mi pelota la voy a colocar sobre un vaso Para poder moldear muy bien el foami Sobre la pelota Si hay otra persona que te pueda ayudar, mucho mejor Para hacer este proceso Ya que a mi me quedo un poco de arrugas por no tener otra persona que me ayudara A estirar muy bien el foami Voy a tomar la pistola de silicón Voy a colocar silicona Primeramente en el centro Donde hice la abertura Y moldeo muy bien el foami a la pelota Aprovechando el caliente de la pega Ahora remuevo todo exceso de foami Y voy a colocar el silicón en el foami Esto para que el foami tome calor Y lo pueda estirar un poquito más Y me quede más pulido el trabajo Aquí ya terminé de pegar Corto todo exceso de foami Pegamos todo aquello que falte Aquí corté una tirita de foami De más o menos Un poco más de medio centímetro Y la voy a colocar aquí en esta área Para tapar todas las imperfecciones Aquí ya pegué la tirita Como pueden ver Ahora voy a colocar mi pieza Sobre otra pieza de foami De un rosa un poco más oscuro Voy a marcar Todo el contorno de la pieza Sobre este foami Esto lo voy a cortar Y lo voy a pegar Por la parte de abajo de la pieza Y algo así te debe de ir quedando Ahora ya le coloqué Esa tirita de foami blanca A la pieza Como pueden ver Y también le di un sombreado color rosa Ahora voy a colocar Las piezas A mi carrito Los moldes te los dejo Como pueden ver en mi Facebook Que es en Love Products Aquí te muestro todas las piezas Más o menos Como van a ir quedando Para que tengas una idea Para cuando Baje los moldes Y sepas Para que es cada pieza O donde va cada pieza Ok Voy a cortar una tirita De un poco más De un centímetro De ancha Esto van a ser las gomas Del carrito Esto las vamos a enrollar Son del largo del foami Que yo tengo Vamos a hacer las cuatro rueditas De esta manera Y las vamos a ir pegando así Como puedes ver Ahora le voy a dar sombra Para que tengas una idea De como es que yo lo hago Tomamos un pincel angular Lo hidratamos En agua Le colocamos pintura En la puntita más larga Del pincel Y damos un barrido Sobre el foami Aquí le estoy haciendo Las líneas Y aquí estoy pegando La parte delantera Ahora los Bopitos O las luces Colocamos Las gomitas Le voy a colocar Esto En guardalodos Así lo conozco yo Los guardalodos De la parte de atrás Es la mitad De esa tirita Que coloque En las gomas Delanteras Y aquí voy a colocar Las luces Rujas De la parte de atrás La tablilla A las luces rojas Las coloque sobre Poami blanco Y dejé Un poquito De poami blanco Para que se vea Y resalten Las luces rojas Coloco Mi celular Aquí te muestro Que es Estas son las tiritas Que te dije Vas a cortar La mitad De Esas tiritas De la parte De enfrente Y así te dan El tamaño correcto Para las gomitas De atrás Aquí voy a colocar Un Rollito De foami Corte un pedacito De foami Más o menos De unos 5 centímetros De largo A 7 Más o menos De 6 centímetros De largo Lo enrollé Y lo coloque Aquí En la parte de atrás Le coloque También las señales En color amarillo Como puedes ver Enfrente Y algo así Te debe de quedar Tu carrito Espero que esta idea Te haya gustado De ser así Y aún no te has suscrito A este canal Te invito a que lo hagas A que me dejes un like O un me gusta Y recuerda Yo te doy la idea Y tú la mejoras Hasta el próximo tutorial Bye Bye Bye